Dime cuál es tu mayor miedo, que yo lo haré posible Mira cómo sonrío, la alegría está en todo mi ser Aunque me gustaría verte a ti, sonreír también Pero vuelo tu miedo, mejor corre antes que te atrape So sonríeme, mi, mi, mírame, soy un gato feliz, nada más No, no hay que temer sin siquiera ver que tengo para ti Quiero que sonrías como lo hago yo, no dejes que el miedo y tampoco el terror Sea poder de ti antes de huir, mírame sonreír Dime cuál es tu mayor terror, confía en mí que no quiero hacerte daño Solo mírame y dime si tú me ves bravo, siempre estoy feliz aunque esté enfadado Con una sonrisa lista para cada ocasión Y como gato ronroneo, también tengo mi arena y me gusta comer ratón Y también un poco de humano, no, 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 no So sonríeme, mi, mi, mírame, soy un gato feliz, nada más No, no hay que temer sin siquiera ver que tengo para ti Quiero que sonrías como lo hago yo, no dejes que el miedo y tampoco el terror Se apoderen de ti antes de huir, mírame sonreír Si me tienes miedo es tu culpa, soy producto de ellos Es tu culpa, me alimento de ellos Yo he nacido entre pesadillas y cabellos Yo he vivido dentro de tus más horribles sueños Y como un gato yo huelo a mil metros El miedo se te eriza en los pelos cuando me ves sonriendo Ni una bola de estambre me va a entretener Tanto como verte caer en chanto So sonríeme, mi, mi, mírame, soy un gato feliz, nada más No, no hay que temer sin siquiera ver que tengo para ti Quiero que sonrías como lo hago yo, no dejes que el miedo y tampoco el terror Se apoderen de ti antes de huir, mírame sonreír Dime cuál es tu mayor miedo que yo lo haré posible Mira cómo sonrío, la alegría está en todo mi ser Aunque me gustaría verte a ti sonreír también Pero vuelo a tu miedo, mejor corre antes que te atrape